Top 6 Los 6 divorcios más escandalosos de Hollywood Mis amigas, mis amigos, al igual que en las películas, varias celebridades han protagonizado romances que parecen sacados de un cuento de hadas, al menos ante las cámaras. Aunque muchas de estas parejas parecían muy enamoradas y ser verdaderos ejemplos de sólidez y estabilidad, terminaron en medio de controvertidos divorcios. 6 Jennifer Garner y Ben Affleck Tras 10 años de matrimonio, en noviembre del 2018, el intérprete de Batman firmó sus papeles de divorcio con la actriz Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos. A pocos días de que se diera la noticia, el actor ingresó por segunda vez a rehabilitación para tratar su adicción al alcohol. La pareja se había separado desde el 2015, sin embargo, Garner continuaba apoyando al actor para superar sus problemas. 5 Jennifer Aniston y Brad Pitt La estrella de Friends pasó por dos divorcios mediáticos. Ella y Brad Pitt se casaron en el 2000, convirtiéndose en una de las parejas más famosas de Hollywood. Pero se divorciaron en el 2005, en medio del escándalo de que Pitt le fue infiel a Aniston con su coestrella de señor y señora Smith, Angelina Jolie. Posteriormente, Jennifer se casó en el 2015 con Justin Terocz, pero tres años después firmaron el divorcio. 4 Angelina Jolie y Brad Pitt La famosa pareja, conocida como Brangelina, comenzó su polémico romance tan solo un mes después de que Jennifer Aniston presentó el divorcio. Tras 14 años juntos, dos de ellos casados, la pareja tuvo un polémico divorcio. En medio de rumores de peleas por la custodia de sus seis hijos y crisis por los problemas de alcoholismo del actor. Algunos señalaron que este divorcio fue una especie de karma. 3 Jennifer López y Mark Antony La diva del Bronx y el puertorriqueño tuvieron uno de los matrimonios más famosos y poderosos del espectáculo, pero también uno de los divorcios más mediáticos. Se casaron en el 2004 y producto de su amor tuvieron a los mellizos Max y Em. Sin embargo, tras siete años de matrimonio, en el 2011 anunciaron su separación. 2 Miley Cyrus y Liam Hemsworth La separación de los actores se convirtió en una de las más escandalosas del 2019, después de que se filtraron fotos en las cuales la ex actriz de Disney aparece besándose con Caitlin Carter. Se rumoraba que Miley esperaba retomar su relación con Liam y declaró que no se separaron por una infidelidad de su parte. Sin embargo, el actor solicitó el divorcio y contrató a la abogada más temida de Hollywood para representarlo, Laura Weiser, quien llevó los divorcios de famosos como Beth Affleck y Jennifer Garner, así como de Brad Pitt y Angelina Jolie. 1. Kim Kardashian y Chris Humphreys La Socialité y el exjugador de básquetbol ocuparon todos los titulares en el 2011 debido a su controversial relación. Su fugaz matrimonio duró solo 72 días, ya que ella solicitó el divorcio, el cual se formalizó hasta el 2013. Sin embargo, en el 2012, Kim confirmó su relación con el rapero Kanye West. Se rumoró que su boda y mediático divorcio con Chris Humphreys le reportó ganancias de más de 40 millones de dólares a la empresaria por la cobertura mediática del suceso. Después de la información anterior te pregunto, ¿qué piensas de los divorcios de estos famosos? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a Top 6 para estar al día con las mejores tendencias. También te invito a visitar el canal que se llama Secretos de los Famosos para enterarte de las noticias más polémicas del mundo de las celebridades. Seguro te va a gustar. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Joy del dúo Jessie & Joy, indignada por esta razón. Mariana Val, Naya Valte, Santo Loco, Pes Gamer, Eduardo Duchanes, Gea7, NatNat. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.